Música Ok, tercer domingo, el poder del elogio y hoy para ir al grano y no dilatar más quiero llevarte, porque estoy hablándote de 6 parámetros para elogiar el elogio es poderosísimo y hoy vas a ver un caso y te voy a llevar, te voy a llevar a el segundo parámetro para que sepas elogiar bien, a mi me gusta llevar a la gente en el como sea lleno del Espíritu Santo, pero nunca nos dicen como prospere, pero nunca nos dicen como siempre nosotros lo decimos porque la Biblia lo dice, verdad amado yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma y que tengas salud en tu cuerpo y que prosperes en todas las cosas pero como, como prospero en todas las cosas desde algo tan básico como tienes que saber confesar bien las cosas tu hablar, bueno pero como hablo bien, como confieso bien, acabo de terminar una serie poderosísima acerca de como hacer afirmaciones correctas para que funcionen porque mucha gente está hablando y hablando y hablando pero no se está creando nada, bueno como llevar a un poder creativo mis afirmaciones toda una serie de no se cuantos domingos fue que estuvimos pero le aseguro que fueron como 3, 4 domingos bueno hoy te estoy dando parámetros sobre como el como, como elogiar y la segunda forma de elogiar correctamente es elogia por las virtudes todos, todos tenemos virtudes, todos siempre he dicho que tenemos, no se como lo llamarían allá en tu país pero en Costa Rica decimos alforja es una especie de saquito al frente y un saquito atrás entonces se pueden depositar tanto cosas adelante como atrás es una alforja bueno, todos tenemos alforja y lo malo es que muchos de nosotros permíteme quitar algo aquí está dando una publicidad en YouTube ahí atrás que lo tengo conectado con un background ahí de estrellas porque este es el año de la abundancia y así que como las estrellas del Sielo me gusta tener eso ahí pero bueno, le estaba diciendo que todos tenemos una alforja adelante, atrás, depósito pero la mayoría de la gente y a veces nosotros mismos hasta nosotros mismos equivocadamente por la misma presión social ponemos al frente el depósito de los defectos y atrás las virtudes no, cambie eso ponga, todos tenemos defectos pero todos tenemos virtudes y las virtudes son más poderosas que los defectos y nosotros sabemos usarlas bien y colocarlas bien las virtudes van delante los defectos van atrás no quiere decir que ignoramos que hay defectos no, si, están ahí pero primero voy a resaltar primero voy a potencializar primero voy a subrayar las virtudes y hay un pasaje de la Biblia esto me lo enseñó la Biblia ahora, esto no te lo va a enseñar un coach ni o y si te lo enseñas porque lo aprendió aquí o lo aprendió de la Biblia pero tal, pero difícilmente o un motivador de vida o o o o algunos de esos pero esto está directo en la palabra en un capítulo de la Biblia y en un libro de la Biblia hasta un poco extraño porque es el libro de Apocalipsis alguien dice uy Apocalipsis es un libro difícil es el mejor libro de discipulado que yo conozco es el mejor libro de discipulado la gente lo toma para meter miedo con los temas apocalípticos y de los últimos tiempos déjeme compartirle el libro de Apocalipsis capítulo 2 y ahí voy a aprender una razón que es la razón 9 a 1 escucha esto la razón 9 a 1 un ratio 9 a 1 una proporción 9 a 1 aprendamos Apocalipsis capítulo voy a llevarle ahí capítulo número 2 déjeme compartirle ahí la Biblia para que la tenga a mano ahí está mírala Apocalipsis capítulo 2 dice esto es Apocalipsis capítulo 2 para aprender para ser disciplados escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra al que anda en medio de los siete candelores de oro dice esto está hablando del Señor Jesús y esto es una descripción maravillosa acerca de Él yo conozco tus obras ahora viene una enumeración cuenten conmigo por favor ayúdenme a contar yo conozco tus obras y enumera uno tu arduo trabajo dos paciencia tres y que no puedes soportar a los malos cuatro y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos cinco y has sufrido seis sufrido en el sentido de eres una persona de aguante aguante siete creo que no sé si me equivoqué ya ahí creo que siete y has tenido paciencia ocho y has trabajado arduamente por amor de mi nombre nueve bueno y no has desmayado casi que se pudiera agregar como diez pero donde dice y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado casi que puedo ser la lista de diez aquí pero si sumo la de y has trabajado arduamente por amor de mi nombre nueve como una sola serían nueve y luego dice pero tengo contra pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y luego sigue un discurso recuerda por tanto has caído arrepiéntete de las primeras obras etcétera etcétera pero vieron vieron como se acerca esto es extraordinario por favor déjeme quitar un poco el pasaje para hablarte otra vez aquí cara a cara escucha bien me tengo que como presionar un poquito para que no se me caiga este apósito por esa pequeña intervención que me hicieron aquí en la parte de la nariz pero bueno y me puse hoy este porque la gasa y todo eso que me mandaron gasa vaselinada gasa seca microporio y todo como que me estorbaba y entonces hoy inventé esto para poder compartir mejor nueve nueve cosas y cuidado que diez positivas mira conozco tu trabajo tu paciencia tu verdad tu perseverancia tu esfuerzo tu sabiduría tu discernimiento ahí hay nueve diez cosas que si sumo la última como si fuera uno sería nueve pero si la pongo aparte son diez pero dejémoslo en nueve un ratio nueve a uno es como 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 no sé un equipo que un día perdió uno a cero pero el otro día ganó nueve a cero un día perdió uno a cero el otro ganó nueve a cero y entonces lo critican y lo hunden por el uno a cero pero nadie dice nada de que ganar un día nueve a cero ese desequilibrio nosotros lo tenemos pero aquí cuando yo voy es que Dios conoce sus criaturas y como si tú quieres saber como tratar a los demás mira como Dios me trata a mí y de la forma que Dios me trata a mí es el modelo que yo debo tratar a los demás como se acerca Dios a esta iglesia a esta gente a estas personas poniendo nueve virtudes delante les va a decir una les va a decir una una les va a decir una cosa que tiene que cambiar pero antes de decirles una cosa que tiene que cambiar les dice nueve elogios nueve virtudes nueve cosas positivas que tienen nosotros somos de aquí estoy yo y vengo a decir las que son cuatro vengo a decir las que son cuatro si tú vas a decirle a alguien las que son cuatro tienes que traer treinta y seis nuevas buenas positivas elogios así que olvídese de ese de esa frasecita de gente que la enseñaron mal que ha estado influenciado por la corriente del mundo y no por la corriente de Dios porque la corriente de Dios es que tú vienes con nueve con diez que son elogios y luego vienes con una no para hundirlo lo primero lo levantaste le dijiste wow que trabajo más arduo has hecho no desmayas eres perseverante tienes un discernimiento discernimiento de clase de clase de Dios porque aún distingues apóstoles de los verdaderos de los falsos que discernimiento tiene cuanta gente la estafan espiritualmente la estafan económicamente que si tú tuvieras discernimiento económico no te estafarían como te hayan estafado sin embargo aquí él le dice wow ustedes tienen un discernimiento nivel Dios porque pueden discernir aún algo tan elevado como quien es un apóstol verdadero quien es un apóstol falso wow ustedes son tremendos pero tengo una pero tengo una les dijo nueve perdóneme que insista pero esta repetición necesito que cale dentro de ti que se te meta hasta los tuétanos de los huesos para que se vuelva cultura para que trates a los demás como Dios trata a cada uno de nosotros que si nosotros nos tratáramos como Dios nos trata oiga sería muchísimo mejor pero nos tratamos como el mundo ha tratado o como aquel ha querido pero no como Dios Dios tiene una regla una forma diferente Él viene primero a exaltar tus virtudes a exaltar a exaltar con elogios cosas buenas cosas positivas que tú tienes y luego te dices una que tienes que corregir aquí recuerde que esta serie va a terminar con una comparación entre elogio y luego reprensión que las dos cosas son positivas aquí Dios está trabajando esas dos áreas el elogio y la reprensión no solo elogio pero tampoco solo reprensión menos censura censura no censura no 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 y ni te elogia ni te ni te da una exhortación para llevarte a otro nivel aquí Dios maneja muy muy bien los dos conceptos por un lado el elogio y por el otro lado la reprensión pero oiga el peso del elogio que si yo pongo una balanza aquí hay nueve kilos nueve kilos y si lo separo de las descripciones serían diez kilos pero pongamos nueve kilos y en este lado un kilo pero nosotros como hacemos ponemos diez quintales diez quintales aquí de las cosas negativas y vengo a decir las que son cuatro ellos se creen muy sabios y muy 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 elevados y muy y muy este que dicen la verdad y muy que son transparentes olvídese eso es cuento eso es cuento no estás trabajando como dios estás trabajando como el diablo que primero viene con todo lo negativo a cargarnos y y menos va a traer un elogio para nosotros así que están más del lado equivocado que del lado correcto cuando dices aquí vengo con a decirle a las que son cuatro no 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 venga a decirle mira aquí vengo a decirle las que son treinta y seis cosas que yo he visto en usted que son tremendas pero tengo cuatro que decirte que te pueden corregir para que tengas cuarenta extraordinarias pero que tremendo que ya tienes treinta y seis no es cualquiera el que ya tiene treinta y seis positivas y te faltan cuatro para completar cuarenta totalmente positivas entonces tú te pones del lado de trabajar es más te pones a pensar tanto que ya tiene treinta y seis positivas que tú vas a pensar y decir que le voy a decir cuatro si yo tengo apenas como diez positivas y este tiene treinta y seis y yo tratando de corregirlo y él tiene treinta y seis y yo apenas tengo diez quién soy yo para andar hablando es más si usted pensara eso la mayoría de las veces se quedaría con la boca cerrada se quedaría con no sé cómo dicen en su país que no dicen boca pero dicen otra palabrita más popular se quedaría con la con la boca cerrada antes de hablar a otro reprendiéndole o censurándose porque usted mismo practicaría aquella ley de que mira primero la paja que tienes en tu ojo antes de verle y apuntarle al otro la paja que él tiene no 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 cambiemos aquí es treinta y seis positivas por cuatro que tú quieres decirle que son negativas el ratio es nueve a uno la forma en que yo me acerco a alguien vea qué forma oígame usted viene y usted le dice a alguien vea no 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 sea no sea no sea tontillo para 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 suavizar esto pero usted sabe la palabra que yo diría no sea tontillo usted cae mal usted cae requete mal cuando viene alguien a decirle jugando de muy transparente y muy sincero mire es que yo vengo a decirle las que son cuatro que si usted se quedara un ratito y le permitiera al otro sabe que le puede decir el otro ahora si déjeme hablar a mi como como Job y Dios como Job y Dios que Job dijo y dijo y dijo mejor me hubiera quedado callado porque cuando Dios habló cuántas veces si usted se quedara callado usted saldría saldría gol por por goleada saldría por goleada humillado porque usted traía cuatro y le metieron treinta pero mejor llegue con un espíritu enseñable humilde que más bien estos Dios los exalta y no caen mal porque usted más bien comienza a decirle mira esto y esto y esto y esto pero sabes que podrías mejorar también con esto y si traes solo nueve este escucha lo que te voy a decir si traes nueve positivas te da derecho a decir una negativa no se congeló es que estoy permitiendo que usted asimile cuando cuando tú traigas nueve cosas buenas acerca de alguien eso te da un derecho el derecho de hablarle una negativa y si tú dices que le traes cuatro entonces tienes que traer treinta y seis prepara treinta y seis que probablemente cuando busques todas las treinta y seis tremendas que él tiene te pongas a llorar por lo miserable que eres de que no llegas ni a treinta y seis pero y ahí mejor dice no que voy a ir a hablarle a él mejor que Dios lo trate y Señor ayúdame a mí porque ya veo como estoy yo el asunto es que elogia por las virtudes yo quiero saber quiero saber si alguien está aprendiendo algo el día de hoy algo práctico porque a mí me gusta lo práctico no me gusta leer el versículo y nada más que lindo versículo y meterme aquí a profundizar en el griego en el hebreo que me encanta pero pero quiero ser práctico ahora quiero quiero ser práctico porque cuando tú cuando tú elogias por las virtudes cuando digo virtudes para ir todavía más práctico estoy hablando de la del carácter virtudes estoy hablando del carácter recuerden que Hans está aquí y él está viendo los comentarios suyos y de los comentarios y de los comentarios que aporten valor en forma extraordinaria él los toma por lo menos tres para al final decirlos para que ustedes también participen y me ayuden aquí también nos retroalimentemos pero estoy hablando de que el virtudes estoy hablando de el carácter de mi personalidad entonces cuando usted hace un elogio por la virtud usted fortalece el carácter cuando elogiamos las manifestaciones correctas del buen carácter por ejemplo la iniciativa la integridad la perseverancia la honestidad la obediencia el valor el ser confiable la puntualidad la responsabilidad va por favor elogie esas virtudes en este momento para ser prácticos piensa en tres personas que tengan alguna de las virtudes hay 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 decenas de virtudes pero de las que yo acabo de mencionar piensa en tres personas a ver iniciativa integridad perseverancia honestidad obediencia valor valiente arrojado atrevido confiable puntual responsable dígame se le vino a su mente tres personas por lo menos tres con alguna de estas entonces te voy a pedir algo hoy y esta semana búscalos llámalos por teléfono y diles Juan vieras que quisiera decirte algo te llamo para decirte algo la forma en que tú eres responsable que cuando tú dices que pagas pagas nunca has quedado mal que cuando tú dices llego llegas y que por alguna razón te atrasas avisas del día anterior o una hora antes o por lo menos minutos antes que te atrasas y si no vas a llegar avisas hasta un día antes y no me dejas a mí guindando en una reunión y me quedé esperando a mí me ha pasado y yo digo wow bueno eso me habla de su carácter pero si a ti nunca te ha pasado más bien llegaron antes que tú pues busca busca pero practícalo porque si no nada más está enterándonos por aquí y por aquí y no está ayudándote en tu transformación porque recuerde que esto es para tu transformación para que vayas de gloria en gloria en este año 2022 año de abundancia ahora quiero decirte algo con las virtudes lo lindo de las virtudes es que no son como los logros que fue el punto anterior porque los éxitos en el momento que alguien alcanza el logro es como inmediatamente para aplaudir verá inmediatamente que logró la carrera de los 100 metros llegar al primero lo sube en un podio en un podio donde está en el escalón del número uno porque acaba de un logro entonces los logros tienen esa esa virtud de que inmediatamente que viene el logro se puede uno aprovechar de un elogio eso es poderosísimo pero las virtudes no porque las virtudes es algo que está permanentemente en esa persona pero como usted anda buscando la cultura del elogio y como ser más de elogio y no de esos sabiondos que andan de que vengo a decirle las que son cuatro que ya usted sabe que más bien caen mal y que más bien el orgulloso se viene al suelo pero el humilde es el exaltado pues déjeme decirte algo a partir de ahora más bien esté viendo las virtudes de los demás y haz algo las virtudes no siempre generan espontáneamente los elogios que producen los logros así que las virtudes nos dan una buena oportunidad de elogiar sin que lo esperen y el elogio sin esperarlo es más poderoso porque casi que es esperable casi que se espera que un logro genere un elogio y de pronto alguien que no es maduro cuando logró un logro y no lo elogiaron hasta se puede resentir el maduro no porque él no lo hace para los demás pero pero la virtud no tiene eso de que se espera que inmediatamente alguien te elogie elogie perdón entonces es algo que tú tienes permanentemente ese tipo de elogio es poderosísimo mira practica esto esta semana ya tienes muchas tareas pero te voy a dar una segunda parte esta semana busca un hijo tuyo busca un hijo tuyo busca un hablando de nuestras células a un discípulo del señor que tú lo cuidas busca a un miembro de tu célula búscalo busca un miembro de la familia busca a alguien que trabaja para ti o un compañero de trabajo búscalo y analiza alguna virtud para que tu elogio sea bien rico y bien poderoso analiza alguna virtud que tiene por ejemplo él es una persona de iniciativa wow que nosotros decimos proactivos usted no le ha pedido algo cuando ya lo tiene wow no hay que estarle ahí como con un látigo verdad este para que haga las cosas no tengo que ponerle como a las vacas que cuando quieren el ganadero quiere conducirla por algún lado entonces ahí tiene que ponerles un chuzo eléctrico no te tienen que poner un chuzo eléctrico ya tú tienes chuzo eléctrico incorporado ya tú caminas solito tienes iniciativa y yo no sé iniciativa de que te levantas das gracias a Dios meditas en tu lista de afirmaciones las declaras te haces tu devocional te preparas mentalmente espiritualmente para el día te cuidas tomas vitaminas haces ejercicios y quien te está diciendo que hagas todo eso llegas puntual cumples con las tareas la gente que es emprendedora los felicito los emprendedores de por si tienen esto pero podrían mejorar todavía claro pero generalmente los emprendedores y déjeme decirle que ser emprendedor no es cualquiera cualquiera que sea aquí emprendedor va mi aplauso ya tienen esta primera iniciativa y si siguen con las demás integridad perseverancia honestidad obediencia valor confiable puntual responsable y esto que es una pequeña lista imagínese que esto puede llegar a decenas pero pero esta iniciativa que tú tienes wow esto es extraordinario no te tienen que decir que haga las cosas cuando ya tú las estás entregando hechas wow vas a llegar lejos vas a llegar muy muy lejos tienes porque con la iniciativa quiere decir que estás teniendo también un carácter creativo te pareces a Dios estás manifestando la imagen y semejanza de Dios solo por tener iniciativa entonces analiza por ejemplo esto de la iniciativa analízalo y cuando tú llegues a darle el eloquio por la virtud de la iniciativa que sea bien rico y decirle wow mira de seguro que estás en este nivel y hoy estás aquí levantando cajas aquí en esta fábrica pero de seguro que vas a cosas muchísimo más grandes vas a escalar en esta o en otra empresa o en lo propio la verdad que me inspiras y me motivas sabes que hiciste lo que hiciste fue fortalecer el carácter de esa persona yo decía en el primer domingo que wow ya se me está terminando el tiempo me quedan dos minutos yo decía el primer el primer domingo que elogio en el hebreo es halal y que es una palabra también para alabanza y que en el original significa alabar a alguien por algo por eso es elogio y que en el original también significan su raíz original en la etimología del mismo hebreo significa hacer brillar cuando tú das un elogio haces brillar a la otra persona tú eres luz tú eres luz así que a iluminar a que brillen los demás tú eres luz en cambio viene aquel y sigo con eso porque hoy estoy con este pasaje de un ratio nueve a uno que vengo a decir las que son cuatro viene a opacarlo viene a disminuirlo viene a hacerlo sentir mal y ese no es el espíritu del elogio el espíritu del elogio es hacerlo brillar y que estás haciendo fortaleciendo su carácter mire como funciona esto para los hijos como funciona esto para compañeros de trabajo sé que lo estoy repitiendo hoy pero es que tengo que hacerlo porque necesito que pasemos a la práctica y ya dejemos de estar oyendo 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 y oyendo pasemos a la práctica de verdad de mi parte ustedes ustedes que se conectan gracias por conectarse yo sé que yo les motivo para que lo hagan pero ya es parte de ti que bueno que tuvieras ese carácter ya de hacerlo por ti mismo pero solo por hacerlo ya a mí a mí ustedes me hacen seguir adelante ustedes a mí me estimulan la verdad que contar con gente como ustedes me asegura a mí una cosa si vamos a llegar a los mil conectados hoy con ustedes mire si cada uno de ustedes me ayuda y si ya se conecta entonces ya tiene virtudes como para que me ayude a esta otra traigamos traiga nueve más como usted y ya llegamos a mil ya llegamos a mil porque cien que traigan novecientos entonces ya llegamos a mil mil conectados podremos si podemos hagámoslo nada más hagámoslo y con ustedes lo voy a lograr así que me alegra mucho bueno déjeme pasar entonces ahora al sería tercer parámetro pero antes del tercer parámetro que no se me olvide aquí está Esteban buenos días Esteban bueno ya habíamos hablado un ratito con Esteban buenos días buenísimo hagamos cultura culturicemos esto del elogio yo sé que Dios nos va a bendecir tenía algo que decirles estaba estaba por ahí leyendo y me topé y casi siempre compartimos un testimonio por acá y estaba leyendo testimonios de personas que han sido bendecidas por por dar verdad porque han decidido darle a Dios y me topé uno que es William Colgate el de la marca que es aquí conocida como Colgate verdad y él me llamó la atención porque en algún momento pues él tuvo una vida complicada de niño y demás y una familia empezó a tratar de emprender y en un momento sintió de parte de Dios digo yo verdad e incluso ahí me topé una referencia de la parte donde Abraham decide darle a Dios y él como que se apropió de eso y decidió verdad darle el 10% de sus ganancias a Dios al final de cuentas ellos inventan y crean la marca Colgate y pues es impresionante todo lo que logran verdad a nivel mundial o Colgate verdad que hasta el día de hoy yo creo que aquí muchísima gente tendrá una pasta de dientes y dice que esta persona hasta el fin de sus días terminó viviendo solo con el 10% de sus ganancias pero el 90% se los dio a Dios a ministerios hasta a empresas que producían Biblias y demás verdad pero era alguien que creyó en este principio y Dios lo levantó extraordinariamente verdad y qué ejemplo verdad de lo que Dios puede hacer con alguien a través del dar y luego me topé seguí leyendo y me topé estadísticas y ahí como que subió mi fe y después me quedé así verdad porque las estadísticas que leía eran las personas miembras de iglesia que daban verdad y en unas encuestas decía que era el 5% el que daba el diezmo y en otra me topé que decía el 8% y en otra me topé que era el 10% los que daban en un ministerio y yo me quedé pensando y yo dije es la minoría verdad es la minoría definitivamente la gente que le da y que ha decidido por ejemplo diezmar o ha decidido darle a Dios honrar a Dios en ese sentido segunda de Corintios dice que nosotros somos embajadores de Cristo eso quiere decir que de alguna forma somos representantes de Dios aquí en la tierra verdad yo dije somos los representantes de Dios y la iglesia es solo el 10% está dando que representantes verdad eso quiere decir que nuestras acciones pareciera verdad que las acciones de los miembros que están yendo a una iglesia están proyectando están reflejando a un Dios que es mentiroso verdad porque la minoría le está creyendo a Dios y yo dije no puede ser posible yo quiero que con mis acciones se proyecte o se refleje que yo estoy honrando a Dios y así como esta persona que yo empecé a leer William Colgate que de verdad que Dios lo levantó Dios lo honró y hasta terminó viviendo solo con el 10% de sus ganas o sea daba el 90% yo dije yo quiero que la gente le crea a Dios y ser alguien que inspire verdad y no ser de la o sea quiero ser ahorita sería la minoría pero yo quiero más bien inspirar a otros diciendo no de lo que yo recibo de Dios de la mano de Dios yo también quiero darle verdad y ese porcentaje debe de cambiar ese porcentaje el 10 del 8 el 5 debe de cambiar nosotros todas las semanas acá hacemos una motivación pero esto ya debería de ser cultura en todas las personas que tenemos revelación en nuestra vida verdad lo primero en nosotros es Dios y hoy yo quiero invitarle algo y es que tome una decisión si a usted le ha costado esto verdad y usted tiene un ingreso y usted quiere más bien levantarse y lograr más cosas la clave siempre va a estar en una semilla y hoy es una buena oportunidad para sembrar y para darle a Dios por acá le vamos a poner una pantalla con las cuentas verdad y también la forma más fácil yo creo que es el simpe móvil entonces por ahí me va a ayudar el pastor Hans poniéndolas y decida hoy decida hoy honrar a Dios que le aseguro le aseguro que ahí está la clave la clave está en una semilla y así como Dios ha levantado a personas y honró a personas como esta que yo le estoy comentando así lo puede hacer también con usted y que nosotros más bien seamos esos embajadores de Cristo más bien que somos buenos representantes que realizamos actos de fe y que se nos conozcan más bien porque somos gente dadivosa porque el dar es la esencia de Dios y nosotros somos los embajadores de Dios aquí en la tierra Esteban no se te no se te sale lo de ser orientador verdad en ningún lado es más estaba pensando que bienaventurados los 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 miembros de tu célula y de tu equipo porque si se dejaran los orientarías muy bien porque allá en tu trabajo en la penitenciaría tienes la difícil tarea de reformar y orientar a esa gente para luego reinsertarlos en la sociedad y vienes aquí y otra vez nos orientas con un principio tan importante que por cierto sabes que estaba pensando estaba pensando que es el mismo ratio 9 a 1 pero en este caso es Dios nos dice ustedes déjense 9 1 el mío para yo seguirles bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo como que ese ratio 9 a 1 anda hoy por todo lado gracias por tu por tu inspiración con el ejemplo porque estabas presentándote como ejemplo y eso es porque yo lo sé así es y te felicito bueno ya se me fue el tiempo antes de antes de seguir con el siguiente punto y a ver si por lo menos lo menciono Hans el top 3 aquí con bombos y platillos a ver así es así es bueno agradecerles a todos que han estado muy participativos verdad muy participativos gracias por compartir desde donde se están se están conectando mucho le mandan saludos a usted este pastor saludos y al pastor y al pastor esteban también por ahí también el club de fans este liderado por Alexandra ahí este bueno han estado muy participativos Catarina Calderón puso me encantó este ejemplo es más lo voy a usar en mi célula ya lo anticipé verdad que mal pero bueno no importa dice dice hagan de cuenta que tiene una manzana con un golpe no por eso vas a desechar lo dulce lo jugosa y lo que te alimenta de esa manzana o sea me imaginé si es cierto cuando uno corta el pedacito que se ve golpeado lo desecha y se come lo bueno esa es una buena actitud excelente excelente ejemplo muy muy bueno Priscila Priscila Zanabria Priscila Zanabria dice para resaltar un defecto primero veo resaltar nueve virtudes de esa persona bueno eso nos eso nos hace Jesús decía miremos primero la viga verdad que podemos tener entonces que dominio propio nos va a formar esto pastor como vamos a tener antes de dar una opinión como lo vamos a meditar y yo creo que ahí es donde vamos a aplicar mucha sabiduría a la hora de hablar a alguien Hans yo creo que cuando alguien primero tiene que pensar en nueve virtudes antes de mencionar el defecto cuando ya cuando ya va por la número siete está pensando cuál es la que tenía que decirle que era negativo ya ya sí 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 ya ya listo ya más bien lo exaltó Zeny El Osano dice somos muy ligeros y esto es por lo mismo que acabamos de comentar somos muy ligeros para hacer observaciones a otros muy fácilmente ¿verdad? buen consejo eso pensar nueve virtudes antes de hacer esa observación ¿de quién es ese comentario? Zenia Lozano ah Zenia no totalmente correcto Zenia apellido Lozano ¿verdad? apellido Lozano que siempre me gusta ese apellido era Zenia Lozano ¿verdad? ella siempre dice Lozano Lozano entonces ¿qué es cierto eso? ¿verdad? somos tan ligeros pero ¿qué qué tarea la que tengo? ya 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 con esta es la tercera tarea de la semana tengo que ser más ligero en mencionar virtudes que en mencionar defectos buenísimo mañana mañana pastor tenemos una semana extraordinaria mañana 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 arrancamos con la reunión de líderes reunión de líderes para que no falte nadie ¿verdad? líderes y timoteos mañana 7pm hora de Costa Rica y el próximo viernes perdón mañana 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 estaremos dan puliendo nuestra visión misión objetivos si falta mañana vas a quedar detrás del palo porque no vas a saber la visión la misión el objetivo de Kingdom tenemos que redefinirlo ya lo hemos redefinido desde octubre yo he venido trabajando con Hans en eso fue como desde octubre ¿verdad? estábamos ahí en una reunión como desde octubre ya lo redefinimos además de eso mañana este una 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 miembro de mi equipo va a estar compartiendo algo de su propio testimonio en cuanto a la misión visión objetivos de Kingdom luego yo voy a ministrar y además de eso mañana vamos a dar las nuevas cuentas de Kingdom y las antiguas siguen funcionando no se preocupen pero vamos a dar las nuevas cuentas de la llamándonos directamente legalmente ahora Kingdom y entonces las nuevas cuentas y además este hasta el código QR de BTC etcétera mañana si mañana no estás en la reunión de Kingdom mañana vas a quedar totalmente detrás del palo pero como ustedes son leales y fieles espero verlos ahí y algo más Hans próximo viernes Kingdom Connection verdad que no se lo pierdan va a estar el pastor Jonathan compartiendo y esta es una reunión de salvación también así que podemos invitar a cuantos podamos ahí les vamos a estar enviando los links de Zoom tenemos muchas sorpresas siempre felicitamos a los cumpleaños tenemos testimonios así que no se pierdan tenemos una semana buenísima el martes inicia nuestra academia también de lanzamiento para los líderes para que recuerden si no se han matriculado y los que se matricularon ya vamos a hacer el grupo para pasarles más información tremendo bueno parámetro número tres son seis y el parámetro número tres es elogio por los esfuerzos el número era número uno era elogio por sus éxitos dos elogio por sus virtudes tres elogio por sus esfuerzos no tengo que elogiar solo cuando veo una virtud o solo cuando veo el éxito de alguien es más puedo ser puede ser que hasta fracasó pero aún ahí puedo rescatar algo para elogiarle y eso se llama elogiar por los esfuerzos ¿cómo se hace? el próximo domingo se lo voy a enseñar además de otro para por lo menos ver dos el próximo domingo y el que sigue otros dos más y terminamos esta serie sobre el poder del elogio si tú tienes un deseo por las cosas de Dios eso viene de Dios y nosotros estamos aquí para ayudarte no solamente en lo espiritual sino en todas las demás áreas de un crecimiento integral pero nace primero la parte espiritual esta es la parte que es la fuente este es el fundamento sin este fundamento todo lo demás se cae usted puede tener mucha plata mucha fama puede tener muchos logros puede tener mucho renombre pero si en la parte espiritual se te puede desplomar todo como eso ya ha pasado muchas veces pero si tienes el cimiento luego la mucha plata la mucha fama lo mucho lo que sea eso está sobre un cimiento sólido y eso va a hacerte mejor todavía porque una persona con dinero pero mala el dinero lo va a usar para lo malo pero una persona buena con dinero el dinero lo va a usar para lo bueno así que entonces lo importante es la naturaleza el fundamento y si tú tienes esta inclinación de que tú dices wow necesito más de Dios entonces contáctanos por mensaje privado y te prometo que uno de mi equipo te va a estar contactándote déjeme hacer algo para terminar yo siempre digo al final Hans esto es prueba nada más para que no cortes la transmisión pero yo siempre digo al final esta semana algo bueno te pasa pero sabe es que estoy pensando en el salmo 23 que dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en hebreo dice el bien y la misericordia todos los días me siguen en presente el salmo 23 está escrito en presente léalo en presente me siguen todos los días de mi vida así que por eso es que yo digo esta semana algo bueno me pasa no me pasará en futuro algo bueno me pasa y entonces digo así esta semana algo bueno te pasa y ahí termina la transmisión bueno yo quiero que usted también se emocione y sabe que yo lo hago emocionado y lo hago con fe yo quiero que usted lo diga hoy conmigo pero hoy lo vamos a decir algo bueno me pasa y ahí terminamos ahora sí bueno listos cuando yo digo esta semana es algo bueno me pasa porque lo voy a decir para mí afirmaciones para mí y terminamos y todo el mundo dé el aplauso ahí donde esté ok estamos listos estamos listos ok bueno soy Guido Luis Núñez me ha encantado una vez más estar aquí como todos los domingos a las 10 de la mañana y espero verte el próximo domingo mientras tanto diga conmigo esta semana algo bueno me pasa uuuh uuuh un saludo y y y y y y y